Iniciamos en Costa Rica, donde la Liga Deportiva Alajuelense cayó 2-1 ante Pérez Celedón. Freddy Góndola ingresó al inicio del segundo tiempo y anotó el gol del descuento al minuto 81. Alajuelense se mantiene en la tercera posición con 6 puntos. En lo que fue la jornada 1 en Perú, Universidad César Vallejo empató en casa 0-0 ante Cienciano. Abdiel Arroyo inició como titular, pero fue sustituido al minuto 87. Por su parte, el Universitario de Deportes ganó por goleada 0-3 en su visita ante la Academia Cantolao. Alberto Negrito Quintero ingresó al minuto 62. Pasamos ahora al Salvador, donde Municipal Limeño perdió en su visita ante Jocoró 3-0. Nicolás Muñoz fue titular, disputó todo el encuentro, además de portar la cinta de capitán. Municipal Limeño baja la posición 11 con 3 puntos. El que sí logró conseguir la victoria en el Salvador fue el FAS, que logró sacar 3 puntos importantes luego de vencer 2-0 al Santa Tecla. Roberto Chen jugó todo el partido y el FAS sube a la novena posición con 5 unidades. En Guatemala, Comunicaciones logró ganar en casa 2-1 ante Achuapa. Manuel Gamboa participó de todo el partido y Comunicaciones se mantiene en la sexta posición con 7 puntos. Pasamos ahora a España, donde el Real Sporting perdió por la mínima 0-1 ante el Eibara. José Luis Rodríguez ingresó al minuto 74. Sporting baja la posición 14 con 32 puntos. Por su parte, el Leganés empató sin goles en su visita ante el Tenerife. Bárcenas ingresó al minuto 77 y el Leganés sube a la posición 16 con 30 puntos. En lo que fue el debut de César Llanis, el Zamora no pasó del empate a 0 goles con el Logroñés. El canalero inició desde el banquillo, pero ingresó al minuto 61 y su equipo se mantiene en la posición 16 con 20 unidades. En Colombia, Patriotas de Boyacá cayó 0-1 ante la equidad. Ángel Orelien inició como titular, pero fue sustituido al descanso. Boyacá baja la posición 18 con 3 puntos. En Bélgica, el Anderlecht ganó por goleada ante el Kass Eupen por marcador de 4-1. Michael Amir Murillo disputó los 90 minutos y el Anderlecht se mantiene en la cuarta posición con 45 puntos. Terminamos en Bolivia en lo que fue la primera jornada de la Liga. El Royal Party perdió 0-2 ante el Jorge Wilstermann. Rolando Blackburn ingresó al inicio del segundo tiempo.